Quise poner esta canción porque refleja mucho lo que siento Always Que significa Reencontrarse A ver si suena Always Reencontrarse con la gente que amas Todos los que amas Tu familia, amigos, gente cercana Un amigo es un hermano Amigos, amigas For you Siempre estaré Junto a ustedes En el Enjoy Por ti Muchas gracias Hasta siempre